Soy Emerson Serpa, guardián de la montaña. Hoy les voy a enseñar cómo hacer supervivencia extrema. Primero que todo, cuando llegas a un lugar, tenemos los implementos. Una carta, una brújula, una regla escalas, una linterna. ¿Con qué fin? Y el propósito de la ubicación del terreno de un caminante, de un senderista, de una persona, es la ubicación norte, sur, occidente y oriente. Si tiene estas tecnologías, va a ser más fácil una evacuación, un movimiento en alta montaña. Luego, que ya tienes estos elementos y la linterna, importantísima. Pasamos al botiquín. Primero es auxilio. Esto no puede pasar o no se puede dejar para viajar, para llegar a la montaña. Debes tener un botiquín con elementos esenciales como alcohol, algodón, gasa, vendas, porque lo vas a necesitar. Acetaminofén, cosas elementales. Luego, pasamos a cómo hacer fuego. Porque después que te mojas, no sirve la candela, la mechera, como la llames. Y hoy te voy a enseñar con pedernal cómo hacer fuego para que hiervas el agua. Porque estamos acostumbrados a que todo el agua que vemos en la montaña, la tomamos, y muchas veces tiene, o está contaminada y no es recomendable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, hacemos juego. Les enseño. Tenemos elementos como manillas de supervivencia que las venden en cualquier tienda. Que acá la empresa, eventos y turismo y caminos, excederismo mágico, les vamos a mostrar todos estos elementos para que sea más fácil tu modo de sobrevivir en la montaña. Como hacemos juego, fácil, cogemos el pedernal. Siempre está mojado al principio, hasta que se den cuenta que todo se complica en la montaña. Esto es normal, tienes que ensayar hasta que paciencia, paciencia, y ahí prendió. ¿A qué me sirve? Para, con leñita, como tengas que hacerlo, y dar calor corporal, porque a veces nos mojamos la hipotermia, y así puedes preparar tus alimentos. Y luego, que ya está calentando el agua, el tinto, o la comida, para eso también tenemos elementos. Estas son, que llamamos marmitas militares, para aguantar la comida. Esto lo venden en cualquier tienda deportiva o militar. La puedes conseguir para conservar siempre la comida. Pero lo importante es comer caliente, beber caliente, y hervir todo tipo de agua. Ahora pasamos, donde vas a dormir, donde vas a vivir. Tu camping, que debe estar impermeabilizado, protegido contra los insectos o animalísticos de la montaña. Esta es tu casa, la vas a cargar en tu espalda, tiene que ser práctico. Así que, ya saben, en senderismo mágico, todo está conectado. Desde el servicio de este servidor, experto, veterano de la fuerza pública, les enseña algunos trucos, algunas herramientas, para que tú puedas moverte en todas las montañas de Colombia y del mundo.